¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Os dejo por aquí este vídeo del alumbrado navideño de mi ciudad, de Málaga. Este año ha sido completamente diferente al resto de años y ha sido una absoluta maravilla. Espero que disfrutéis del vídeo y me dejéis vuestros comentarios en la caja de comentarios y os deis al like. Chao, besos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.